¡Hola crowdfunders! Hace poco vimos en un vídeo la perspectiva de los proyectos solidarios. Cuidado, no hay que confundirlo con proyectos de donación, porque veremos este tipo de proyectos solidarios podemos enfocarlo con recompensas o con donaciones. Vamos a ver muchas claves, en total 7 claves, para enfocar este tipo de proyectos. Es muy interesante que os quedéis si tenéis que trabajar un proyecto de estas características, pero cuidado, si tenéis un proyecto que no es solidario, también os puede interesar mucho, porque cualquier proyecto de consumo podemos darle un tinte de solidaridad muy interesante en los tiempos que corren y también muy necesario. Vamos a ver, como siempre, claves que podéis aplicar a vuestros proyectos. Y por cierto, os recuerdo que si queréis muchas más claves para vuestros proyectos, no debéis olvidar suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Muy importante, porque realmente lanzamos un total de 7 vídeos a la semana y un montón de claves para vuestros proyectos. Y ahora sí, sin más, si os apetece, vamos, como siempre decimos, ¡a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Como os decía, hoy hablamos de proyectos solidarios. Cuidado, porque normalmente ya pensamos en términos de donación cuando hablamos de proyectos solidarios. Y veremos que la mayoría del vídeo lo centramos en claves para proyectos de recompensa. ¿Cómo que? ¿Pero esto es posible? ¿Esto no es posible? Claro que es posible. ¿Por qué? Porque los proyectos solidarios también pueden ser proyectos trabajados con una recompensa, con un retorno tangible para las personas que participan en estas campañas de financiación colectiva. Recordemos, estamos en un canal donde hablamos de crowdfunding, también hablamos de lanzar proyectos en general. Así que si te gusta, si te interesa, si tienes un proyecto para lanzar, este es tu canal y vamos a ver un montón de claves para tu proyecto. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, sin más, vamos a ir repasando estas siete claves súper interesantes para vuestros proyectos solidarios o también para proyectos que no sean solidarios, pero de entrada, pero que quieran darle un punto de solidaridad a, digamos, toda su parte, toda su parte de comunicación, todo su enfoque. Ahora sí, sin más, vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, vamos a por ello con estas claves fantásticas. Estamos en un tutorial, así que veremos las claves una a una en estas transparencias, como decíamos en mi época. Pero qué viejo que soy, qué viejo que soy. ¿Sabéis por qué se llamaban transparencias? Básicamente porque eran unos plastiquitos transparentes, ¿de acuerdo? Y los ponías, pues, en una especie de mesa que lo que hacía era proyectar esa transparencia. Y por eso se llamaban transparencias. Pero qué viejo que queda decir esto. ¿Cómo se nota que tengo 42 tacos en el momento de hacer este vídeo? Hablamos, si queréis, de keynotes, de slides, de lo que os dé la gana, pero vamos a ver un poquito en estas diapositivas, por llamarlas de alguna forma, o que también queda viajuno, pues todo lo que vamos a ir repasando, ¿vale? Empecemos con el concepto de donación, ¿vale? La mayoría de campañas que son solidarias, que trabajan con un proyecto con tintes de solidaridad, de entrada nos hacen pensar en donación. ¿Qué es lo bueno de hacer una campaña de donación? Básicamente que la mayoría de plataformas que trabajan con este tipo de proyectos no te cobran comisión, es un 0%, ¿vale? Está bien, si enfocamos una campaña de donaciones, en principio, pues la plataforma que gestiona no debería llevarse una parte, porque estamos hablando de un proyecto, pues, con tintes altruistas o directamente solidario al 100%. ¿Pero qué ocurre con esto? Ocurre que tenemos de entrada menos engagement, lo que se llama, menos compromiso. Engagement, qué palabra, ¿no? Engagement, engagement. Dejémonos un poquito de palabras inglesas, que siempre estamos igual. Compromiso, ¿vale? A mí me gusta usar palabras inglesas. Atención, yo uso mucho crowdfunding, ¿vale? Pero me gusta también hablar de financiación colectiva, hablar de micromecenazgo y, en este caso, engagement sería compromiso, ¿vale? El compromiso de la gente que participa en este tipo de campañas, de entrada, cuidado, de entrada, es menor que el que tenemos en campañas de recompensa, como veremos luego, ¿vale? Lo muy importante aquí es ver si el proyecto es urgente o no, porque el sentimiento de urgencia, y lo iremos viendo a lo largo del vídeo, realmente hace que las campañas de donación pura funcionen mejor. Así que, clave uno, si nos enfocamos en donación, muy importante la urgencia y también tener mucho cuidado con el tema del engagement, ¿de acuerdo? Si vemos un poquito un ejemplo, fijaos este ejemplo qué curioso, porque es una campaña realizada en Indiegogo. Indiegogo es una plataforma de recompensa, entonces, de entrada es, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? O sea, campaña de recompensas, campaña en una plataforma de recompensas, pero que es solidaria, ¿qué está pasando aquí? Además, cuidado, la realiza Save the Children, que ya le conocéis, ¿no? ¿Conocéis al señor Save the Children? ¿Le conocéis, no? ¿Conocéis Save the Children como organización? Pues bien, muy famosa, con mucha credibilidad, pues trabaja con Indiegogo. ¿Qué hacen exactamente? Pues fijaos, en la cajita de recompensas, porque estas plataformas ya están pensadas para dar un retorno, lo que tenemos es directamente, en este caso, alimenta a niños y niñas que están afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? Por 5 dólares alimentas a un niño, por 15 le das un libro a un niño, por 25 alimentas a 5 niños, por 50 das apoyo, material de apoyo didáctico para los niños, por 75 alimentas a 15 niños, y así. Alimentación, educación y es el retorno, es un retorno emocional 100%, ¿de acuerdo? Pero claro, esto dista mucho de, por ejemplo, crear un libro, donde sea un libro solidario, pero que tú te puedas crear una copia para ti y la otra sea una donación, ¿de acuerdo? O tenga un porcentaje alto de donación en la campaña. Son enfoques distintos, ¿vale? Y aquí tú irías a quedarte el libro, por eso lo del engagement. En cambio, en esta campaña directamente vas, pues, a donar. Y no digo que no sea importante, atención, ni tampoco digo que la gente no sea solidaria, porque lo es, y sobre todo en España tenemos una comunidad súper solidaria. En realidad, en esta época que hemos, nos ha tratado de vivir, que seguramente cuando veáis este vídeo estaremos cerca de la época del coronavirus, pues oye, la gente ha demostrado una solidaridad bestial, pero en proyectos que requieren una cierta urgencia, como es este, ¿vale? Ahora es el momento, tenemos una crisis con el COVID, ahora podemos ayudar a estas personas y debemos hacerlo. Ahí sí, pero imaginaos lo mismo en una época normal, de bonanza, sin ninguna crisis sanitaria, no funcionaría igual, creedme. En cambio, una campaña de recompensa, tú vas por la recompensa y encima estás siendo solidarios. Ahora lo veremos, ¿no? Si nos vamos a comparar con otra plataforma también, con ese 0% de comisión, porque cuidado, esta campaña que está realizada en Indiegogo, claro, va con las comisiones normales de Indiegogo, pero si tú te vas a GoFundMe, estás trabajando con un 0% de comisión, porque son campañas directamente aplicadas al tema de la donación, o sea, muy enfocadas a esto, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de retos de coronavirus, podemos darle a donar ahora y vemos un montón, una landing page, una página de aterrizaje con un montón de campañas relacionadas con esto que ha ocurrido, con el coronavirus, ¿no? Y como vemos, hay un montón de campañas donde la gente dona, pero claro, te vas a ellas y lo que encuentras es una campaña de donación pura, es decir, con suerte tienes un vídeo, que en este caso no, aunque debería haber puesto un vídeo este creador, y directamente puedes donar, y hay mucho dinero aquí. Pero claro, tienes que tener una capacidad de comunicación bestial, en este caso, fijaos, es un proyecto de Danone, ¿vale? De una empresa muy conocida, ¿de acuerdo? Y con una capacidad de comunicar bastante considerable. Entonces, aquí realmente, si no tenemos esa potencia, nos va a costar mucho más. Volvamos atrás para ver otro tipo de campañas, ¿no? Una campaña más, digamos, anónima, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Caritas, Cruz Roja, también son campañas bastante conocidas, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta, por ejemplo, de Las Palmas, de Gran Canaria, pues tenemos 1.221 euros. Claro, evidentemente, es igual de importante, o seguramente para la gente que le toca este problema, pues igual que el anterior, pero la capacidad de comunicación es mucho menor. Y como no tenemos la recompensa, no tenemos esa motivación, ese compromiso, engagement, pues no funciona igual, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver la otra cara de la moneda, porque tenemos la opción de recompensa, clave 2, donde aquí sí tenemos comisiones, 5 más 4%, generamos más engagement, porque realmente tenemos un retorno, y lo importante aquí es que el retorno esté claro y sea muy tangible y, además, sea de interés para la gente. El mejor ejemplo, y mira que llevo años analizando campañas, ya 300 campañas analizadas desde el año 2011, pues aquí tenemos Uniform. Este ejemplo me encanta y lo uso un montón en mis charlas. Es un proyecto que lo que hace es, directamente, es una marca de ropa, una marca de ropa de calidad, unas camisetas con mucha calidad, que además, por cada camiseta que se vende, atención, pues donan un uniforme a un niño o niña que lo necesita para ir al colegio, ¿vale? Porque si no, no van al colegio. Entonces, es brutal este proyecto, piel de gallina, porque es que recaudaron 230.059 dólares con este proyecto de retorno, claro, tangible, una recompensa. Así que la clave aquí es que siempre, siempre que podáis ofrecer un retorno tangible, una recompensa, la campaña va a tener mayor capacidad de recaudación. Atención, si el proyecto está bien, si el producto, servicio o experiencia ofrecido tiene calidad, si la gente quiere ese producto, servicio o experiencia y además, tenemos un entorno solidario o un enfoque solidario del proyecto. Con esos ingredientes, seguro que el engagement será mayor, que el compromiso será mayor. Sigamos, porque tenemos otras reflexiones. Por ejemplo, cuando planteamos una campaña en una plataforma de recompensa, como ahora podríamos hablar de Kickstarter, cuidado porque hay cosas prohibidas. Por ejemplo, la donación pura no se permite. Es decir, directamente hacer una donación pura. Por cierto, a veces me pasa esto, que miro hacia abajo porque aquí tengo el ordenador, así que lo voy a poner para que lo veáis, porque si no diréis, ¿qué está haciendo este tío? ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace este tío mirando hacia abajo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues en la mayoría de vídeos ya me veis con el ordenador. Ahora me he dado cuenta de que no tenía, digamos, el trocito este de pantalla, que siempre lo pongo para que echéis un vistazo a lo que estáis viendo aquí, pues yo también lo estoy viendo delante mío. Pues bien, donación pura, súper importante, porque sin esta donación pura no entenderíamos, digamos, no se podría, con una donación pura, perdón, no se podría plantear una campaña de crowdfunding en una plataforma de recompensa como Kickstarter, sino que directamente tiene que haber un proyecto que se lleve a cabo gracias a la campaña de financiación colectiva y, digamos, puede haber un objeto o debería haber un objeto, unas recompensas tangibles a cambio de la donación, ¿vale? Con lo cual no es una donación pura en el sentido, por ejemplo, de GoFundMe, donde teníamos directamente la gente dona y ya está, sino que tenemos un retorno, ¿vale? Se debe crear algo nuevo siempre en cualquier campaña de crowdfunding en Kickstarter y, muy importante, el objetivo debe ser lanzar ese proyecto, hacerlo real. Si vemos un poquito las reglas de Kickstarter, vemos, por ejemplo, lo que os he ido comentando, que al final tiene que ser para crear algo nuevo, los proyectos deben ser presentados de manera honesta y clara, muy importante tampoco que también que se tenga claro que se prohíben recaudaciones para fondos o obras benéficas, aquí está el tema, pero que evidentemente hay manera de hacerlo y ahora vamos a repasar una serie de ejemplos junto con las claves que nos quedan donde veréis cómo se puede enfocar esto, ¿vale? Seguimos a la clave 4 porque, bien teniendo claro lo que hay prohibido en la clave 3, vamos a la cuarta que es las causas, ¿vale? Cuando tenemos un objetivo común, ¿vale? Siempre funciona mucho mejor la campaña de crowdfunding, ¿vale? Entonces, es importante crear un retorno como hemos visto, tener un objetivo común siempre que podamos porque esto nos va a generar mucha motivación en la audiencia y también la visibilidad que puede llegar a tener el proyecto apoyando esa causa nos puede dar todavía más retroalimentación positiva para el proyecto. Ejemplo, para que lo veáis claro, porque si no esto de la retroalimentación os quedaría un poco raro, ¿no? Básicamente, esta que tenemos aquí en portada en este artículo que os dejaré en las notas, os dejaré muchos artículos en las notas de este programa, vaya, de este programa de YouTube. Como vemos, esta imagen es de un proyecto, ¿vale? Que se llama We the People, que ahora lo veremos, donde básicamente lo que están trabajando es el mensaje, ¿vale? Inspirados en la imagen icónica de Obama y ese artista que creó esa imagen icónica del Yes We Can, pues han creado una serie de, digamos, artes que lo que hacen es transmitir, pues, la capacidad de, digamos, la sociedad norteamericana para ser inclusiva, ¿no? Para poder comulgar con un montón de creencias, credos, etcétera, diferentes, ¿no? Y al final es una campaña básicamente de comunicación que la han planteado vía una campaña de recompensa. Vamos a echarle un vistazo porque lo veréis aquí, ¿vale? Y básicamente las recompensas, como veis, son un montón de, digamos, objetos tangibles como una postal, también un sticker, etcétera, donde la gente recibe este arte, ¿vale? Y además está contribuyendo a que este arte se difunda alrededor de todo el país, ¿de acuerdo? Es una campaña que, cuidado, la gran parte va a donarse para este objetivo, pero es un objetivo, digamos, es un objetivo que tiene un factor común, ¿vale? Que al final toda la gente que quiere, digamos, movilizarse para poner de manifiesto la diversidad de la sociedad norteamericana, pues va a querer participar en esta campaña, ¿vale? Y aquí está la clave. También la clave de su éxito, 1,3 millones de dólares, casi nada. Se dice pronto, ¿de acuerdo? Bien, sigamos, porque tenemos mucho más. Tenemos la comunidad, algo fundamental. Sin una comunidad previa, y esto lo dicen en uno de los puntos importantes que destacan en Kickstarter para campañas esta categoría, sin una comunidad previa, muy difícilmente vamos a poder trabajar este tipo de proyectos. Entonces, cuidado, todo lo que sean pasiones, todo lo que sea un objetivo concreto que nos lleve adelante una comunidad, todo lo que sean antecedentes de nuestra propia comunidad nos va a ayudar. Y aquí, hay un proyecto muy divertido, que lo veis aquí, ¿vale? Donde vemos un museo, ¿vale? Itinerante, un museo que va viajando alrededor del mundo, ¿vale? Tiene forma de huevo, ¿vale? Entonces, todas las recompensas pues tienen el egg huevo delante, ¿vale? Es muy curioso. Y, por ejemplo, tenemos un póster digital de todo el viaje que tiene este museo digamos, en planificación. También tenemos postales una vez más, tenemos pines. Fijaos que las recompensas, camisetas, fijaos que las recompensas tienen una cierta relación con el proyecto porque toda la, digamos, toda la imaginería, todas las imágenes del proyecto pues recuerdan esta forma muy, muy curiosa del proyecto, pero el resultado será que este proyecto, este museo itinerante, va a poder seguir adelante con su itinerario. Entonces, es muy curioso que en este tipo de campañas y muy importante que entendáis, digamos que el resultado es mayor que las recompensas porque las recompensas al final son una parte del uso de los fondos, la otra va para crear este proyecto y hacerlo realidad que en este caso es mover este museo de sitio a sitio y hacer este itinerario con un museo de arte contemporáneo que de hecho es el más pequeño del planeta, ¿vale? Interesante, ¿vale? Y al final esto es lo que os quería decir, cuando hay una comunidad en este caso pues de amantes del arte contemporáneo pues realmente tenemos mucha más fuerza para poder plasmar nuestro proyecto. Y atención, aunque haya una comunidad en general también debéis tener en cuenta que debemos trabajar también nuestra propia comunidad, ¿vale? Es súper, súper importante que en cualquier campaña de crowdfunding trabajemos nuestra comunidad de entrada. Seguimos, porque vamos por la penúltima clave que es el sentimiento de urgencia. Volvemos a ello y también incidimos en ello porque es muy importante. Cuidado, porque cuando por ejemplo tenemos que conservar una obra de arte, cuando tenemos que ayudar a una causa que es el momento y además lo podemos plantear con recompensa, esto nos va a ayudar. Al igual que veíamos que en donaciones la urgencia es un factor clave, en recompensas también puede serlo, ¿de acuerdo? Cuidado aquí con las colaboraciones porque nos pueden apoyar también mucho y también la popularidad de lo que estemos hablando. Y aquí es muy interesante porque el proyecto que os traigo es para unos, los zapatos de Dorothy, ¿vale? De la película del Mago de Oz, ¿vale? Entonces, es para conservar estos zapatos y también parte del vestido del espantapájaros de la mítica película, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de esto, de una institución que se encarga de conservar estos bienes, que son bienes ya de cultura popular, que son bienes también muy ligados a la cultura norteamericana, pues oye, vas a tener seguro un apoyo grande en tu proyecto. Y también hay un sentimiento de urgencia porque, claro, conservar algo así también lleva implícito una urgencia, ¿no? Porque tienes que conservarlo ahora, no esperar que se caiga a trozos para intentar, pues, reconstruirlo, ¿vale? Entonces, esto es importante y seguro que si planteáis este sentimiento de urgencia, lo unáis con un proyecto que tenga una comunidad o la creáis vosotros mismos, seguro que el enfoque va a dar muchos mejores resultados y la estrategia también, ¿no? A nivel de resultados, perdón, a nivel de recompensas, también tenemos aquí personas importantes, referentes, relacionadas con la película que nos dan recompensas. Así que aquí es donde viene el tema de las colaboraciones. Es importante que entendáis que cuando estos proyectos tocan a una comunidad grande, y hay gente que puede colaborar, pues, por ejemplo, entregando recompensas, esto también funciona muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las recompensas, tenemos el objetivo común, sabemos que la mayoría del dinero va a ir a la restauración, pero a la vez, tenemos recompensas que generan una motivación muy grande en nuestro público objetivo, ¿vale? Y ya llegando al final, veamos el tema de las tradiciones, porque también, este punto, podemos aprender mucho de ello, este tipo de enfoque de campaña, donde vemos tradiciones que se deben preservar, instituciones que apoyan esta preservación, también la trayectoria de las instituciones que trabajan en este tipo de proyectos, hacen que también tengamos, una vez más, una comunidad detrás y una serie de personas que quieren preservar estas tradiciones, ¿de acuerdo? Y en este sentido, vemos, por ejemplo, a Zhou, un proyecto que lo que pretende es, bueno, hacer una conservación, una preservación, más bien, de la cultura culinaria china dentro del territorio americano, ¿vale? Es un proyecto muy, muy nicho, es un proyecto muy concreto, pero, cuidado, porque hay una comunidad detrás, una comunidad realmente comprometida que quiere mantener estas tradiciones, entonces plantear esto tiene sentido y aquí lo que entregan son directamente un montón de recompensas donde vemos, por ejemplo, un imán, donde vemos un ticket para la exposición, ¿vale? Donde puedes ir a la exposición y en ese sentido, pues, disfrutar de ella, entonces, cuidado, porque cuando tú planteas algo así, que en este caso es una exposición culinaria, pues, oye, la recompensa tiene que incluir eso, porque es realmente lo que encaja a todo, lo que realmente quieres conseguir con el objetivo de recaudación que te has planteado, entonces, vale que tengas un montón de cosas, pero sobre todo, la columna vertebral del proyecto, cuando plantees algo de recompensas, que la recompensa incluya algo de lo que tú quieres conseguir con el objeto, ¿de acuerdo? Con el objeto de tu campaña, es muy importante esto. Y la última también es otro proyecto para preservar una tradición que en este caso es una obra teatral, ¿vale? Una obra de representación teatral clásica, ¿vale? De la época de la rebelión de los esclavos, ¿vale? En Estados Unidos. Entonces, aquí también tenemos otro proyecto que, oye, tiene un componente de preservación tiene una comunidad de transfuerte y además, pues trabaja recompensas, como decíamos, con un montón de, digamos, complementos que apoyan el proyecto principal, que es lo más importante aquí, ¿de acuerdo? Y acordado sobre todo de esa columna vertebral. Entonces, en el último punto tendríamos un poco eso, la preservación, todo lo que sea preservar algo, como ya veíamos también en la clave anterior, ¿vale? Y también las instituciones que, digamos, preservan estos bienes, como por ejemplo, en el caso de la campaña de show, vemos que aquí tenemos al Museo de Comida y Bebida, el MOFAT, que lleva dos campañas en Kickstarter, podéis verlo esto siempre haciendo así, ¿vale? Lleva tres, perdón, lleva tres proyectos creados, ¿vale? Pues claro, ya tenemos también una institución que apoya el proyecto y le da credibilidad. Igual que veíamos al principio, en el caso de Save the Children, aquí volvemos a verlo otra vez, ¿vale? Entonces, muy importante este punto que tengáis en cuenta que, digamos, campañas que estén enfocadas en tradiciones también nos pueden funcionar muy bien por todo lo que ello comporta, ¿vale? Bien, hemos visto siete claves de proyectos de este tipo, como veis, no tenéis por qué trabajarlos solo con donaciones, podéis trabajarlo también con recompensas y lo que más me importa de todo esto es que reflexionéis sobre estos puntos que hemos visto e intentéis aplicarlos a vuestros proyectos y cualquier cosa me preguntéis, porque ya sabéis que lo más importante, lo que más me importa de todo esto es que apliquéis todo lo que hemos aprendido a vuestros propios proyectos. ¿Qué os han parecido las claves? Ya sabéis que si queréis muchas más debéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón de vídeos a la semana así que no podéis perder la oportunidad de tener cada vez más y más claves para vuestros proyectos. Y también no olvidéis que podemos comentar todo lo que queráis aquí abajo en los comentarios o si no, a través de banaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.